El gobierno bolivariano inauguró una nueva farmapatria y un superpedeval en Barticimeto, Estado Lara. Es la ofensiva para la construcción del nuevo modelo económico. Todo este complejo y todos estos establecimientos de la gran red, de la gran misión alimentaria, Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenarios, forman parte de un gran proyecto de construcción de la nueva economía socialista. 71 farmapatrias operativas en todo el territorio nacional. Todo este proyecto que aquí vemos, estas instalaciones son obras originales de mi comandante Chávez, quien ha sabido articular todo un sistema que le lleva al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios. Nuestra meta original es llegar a 172 en la primera fase, pero hemos ido creciendo con la articulación de que esto sea sustentable. Vamos a hacer un operativo nacional en base a un decreto del gobierno nacional para marcar los precios sugeridos de los productos importados con dólares 6.30 de Cadivi, que es decir, dólares del pueblo, dólares de la República. Este superpedeval beneficiará a más de 6.000 familias de los municipios Iribarren y Palavecino. Aquí nosotros en América Latina, gracias a nuestras raíces indígenas, bolivarianas y gracias a ahora Chávez, podemos conocer el estadio de la humanidad superior, el ser socialista. Seguridad alimentaria contra la especulación y el acaparamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!